Oración Espiritual Dios Todopoderoso que estás en el cielo, vengo a ti para rogarte por tu intermediación en la desaparición de... Por más que nosotros no podamos verlo, tú ves y sabes todas las cosas, por eso, en esta hora, querido Dios, quiero rogarte que no dejes ni desampares a... Tu Palabra nos enseña que, si te pedimos de corazón, tú te inclinarás y oirás las peticiones. Tu Palabra también nos dice que a los niños son criaturas santas, es por ello que te pido, amado Dios, lo protejas. Con conocimiento de tu inmenso amor por los niños, te pido, en nombre de Jesús, que intercedas, por la aparición a salvo de... Desde ya te damos las gracias, porque sabemos que nos oyes. Inmenso y eterno es tu amor, y agradecemos por las bendiciones. Y por el hecho de que nunca nos abandonarás, gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo, para acompañarnos en las peores pruebas. Tuya sea la gloria, y tuyo es el poder, amado Dios. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.